Seguimos reaccionando a Boychile, turno de Oscar Rosa, sube a nacer conmigo hermano, a ver de quién es Los Jaibas, uy Jaibas, un tema que no voy a conocer, y ustedes sí, y me van a decir ¿Cómo lo vamos a conocer? En realidad sí reaccioné, me acuerdo, a los Jaibas, pero ahí se armó algo, para otro video les cuento lo que me sucedió con la reacción que hice Vamos urgentemente a ver esto, tío Unigno chileno, bueno, soy chileno por un ratito Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado No volverás del tiempo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo No volverás tu voz enfurecida, no volverás tus ojos alabrados Sube a nacer conmigo hermano Mirarás al fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor, callado Tomador de guanangos tutelares, albañil del andamio desafiado Aguador de las lágrimas andinas, collero de los suelos machacados Yo no tengo idea, pero no, posta, esto quiero que se vea Ahí se ve, Merizor, los piel ¿Entendés? Los piel, nada que ver Merizor la piel Soy chileno Y ahí explota No sé por qué, ahí siento como que agarraría un poncho y ¡Dale! Villamos Bien Cuatro Y Y Y El Si no te pones piel de gallina, no sos chileno. Tremenda interpretación. Yo no entiendo quién se va a ir. Literal, no sé quién se va a ir porque la verdad que esto está supremo, literal. Bueno, suban a Nacer conmigo, hermano, y suscríbanse, lo único que tengo para decir. ¿Qué decía el performance? Siento como que fue muy épico. Igual ahí decía en la descripción una canción que es igno, ¿no? Ya sé que me van a escribir y decir, ¿cómo? ¿No conocen? Sí, ya lo sé. Pero bueno, hice lo que pude, yo canté lo que pude, le puse pasión, todo lo que pude, ¿entendés? Ténganme piedad, por favor, se los pido. Bueno, seguimos reaccionando al Tinkami. Me pueden dejar en los comentarios quién se fue. Gracias, suscríbanse de antemano, gracias. Vamos a reaccionar hasta el miércoles, ¿no? Bueno, que se vienen las decisivas. Hay que organizarnos para votar a... No sé cómo va a ser, si es por aplicación, por llamado, por mensaje. ¿Alguien puede averiguar y decirme cómo será las votaciones? Igual falta, falta un tramo más. Y bueno, nada, supremo. Supremo esta canción. Seguimos reaccionando al Tinkami. Adiós.